Sean bienvenidos a un día de mi vida en Venezuela. Y es que en el video de hoy me van a estar acompañando en un día de mi vida en Venezuela. Vamos a hacer algunas actividades, algunas diligencias. Vamos a caminar las calles de Venezuela. Vamos a hacer varias cosas el día de hoy. Así que te voy a invitar que te quedes conmigo hasta el final de este video. Que vayas dejando tu like, tu pulgar arriba. Y si es primera vez que ves uno de mis videos, bienvenido a este nuestro canal. Te invito cordialmente a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Ni de las próximas aventuras. Y dicho esto, comencemos en un día más en las calles de Venezuela. Y en primer lugar vamos a estar llevando el vehículo familiar hacia el taller mecánico. Exactamente hacia un electroauto, ya que tiene algunas fallas de electricidad. Vamos a reparar algunas cositas. Ya les voy a mostrar cuáles son las fallas que tiene. Unos cablecitos que tiene por ahí que queremos reparar. Y también te voy a estar mostrando cuál es el nuevo emprendimiento familiar que tenemos. Así que este video va a estar bastante bueno. Ya los que me siguen en Instagram quizás lo habrán visto. Pero bueno, lo primero que nos conseguimos, unas calles. En este momento son las 8 de la mañana exactamente. Amaneció lloviendo, el clima está nublado. Y miren ustedes cómo se ven las calles. No se ven muchas personas. Hoy es día jueves. Y pueden ver cómo se ven las calles de un día nublado. Por lo general acá yo no sé por qué. En la ciudad del Vigía cuando llueve, salen menos gente a la calle que cuando hace tremendo calor. No sé por qué, pero bueno. Miren ustedes cómo está todo por acá. Vamos hacia el taller, el electroauto. Y les sigo contando qué es lo que vamos a hacer el día de hoy en las calles de Venezuela. Y bueno, ya en este momento venimos llegando a lo que es la avenida 15 de la ciudad del Vigía. Miren ustedes, aquí sí ya hay un poco más de movimiento, más vehículos, gente llegando a los trabajos. Y lamentablemente venimos llegando al electroauto y está cerrado, amigos. O sea, estas son las realidades de las calles de Venezuela. Mira, son las 8 de la mañana, 8 y 5 aproximadamente. Y todavía no está abierto el taller. Incluso hay varias cosas que están cerradas porque hay otros talleres. Están totalmente cerrados. Farmacia cerrada. Lo único que está abierto por acá es un sitio donde venden tornillos. O sea, como una venta de repuestos y de cosas mecánicas. Que si llaves, tuercas, tornillos, está abierto. Pero del resto se ve la mayoría de las cosas cerradas a las 8 de la mañana. Pero igual nos toca quedar aquí esperándonos a ver a qué hora van a llegar. Porque queremos ser los primeros en ser atendidos acá en el electroauto. Ojalá que lleguen temprano. Pero bueno, estas son algunas de las realidades acá en las calles de Venezuela. Y pasado unos 12 minutos ya abrieron el establecimiento acá, el electroauto. Ya el carro estaba listo con la boca abierta. Pero ahora falta que lleguen los mecánicos, los electricistas de autos. Y bueno, ya aquí empiezan a abrir poco a poco las cosas. Aquí hay un carro que llegó atrás de nosotros aquí en la cola. Allí hay un sitio donde venden merengada, un gimnasio solo para damas. Aquí estamos mi gente, en Venezuela. Y ya les voy a decir qué es el problema que tiene el carrito. Y bueno, para que se hagan una idea. Así se ve el carro destapado. Hay un cable que está por aquí atrás. Que va desde el ramal hacia la caja. Un sensor en la caja. Que es el que marca la velocidad y al mismo tiempo marca los cambios. Entonces está fallando ese cable. Ese es el cable que queremos reparar. Y adicional, acá en la puerta, hay un switch. Este que está aquí, que para abajo, cierra las puertas. Pero para arriba no está funcionando. También queremos mejorar eso. Son las dos cositas que vamos a reparar acá en este electroauto el día de hoy. Y lo que entiendo es que el tema del cablecito de la caja, como está por detrás y va el ramal, tal vez sea un poco más engorroso, un poco más de tiempo. Y en cuanto al switch, creo que son unos carboncitos que creo que no implican mayores contratiempos. Entonces vamos a ver por eso de trabajo cuánto dinero nos cobran acá en Venezuela para que ustedes me digan si es caro, es barato o si es una estafa. Pero eso lo vamos a conversar a lo largo del día. Todavía no han llegado los chamos que son los que saben de eso, los electricistas. Vamos a esperar que lleguen para hacer el chequeo y ver cuánto dinero vamos a gastar acá en el electroauto. Ojalá que sea poco porque el presupuesto está bastante escaso. Pequeña actualización a las 9 y 38 minutos de la mañana. Ya terminamos de revisar el tema del cable alante. Resulta que no era ningún cable, sino que es el sensor. Toca llevarlo a otro taller donde reparan las cajas para que revisen el sensor como tal y una pieza por allá adentro. Ahora falta solamente entonces chequearlo del botoncito para reparar y que pueda cerrar la puerta tranquilamente para poder seguir haciendo nuestras actividades el día de hoy. Amigos, oficialmente a las 10 de la mañana ya hemos salido del taller de electroautos. El tema de la caja pues no ha sido reparado al 100%. Simplemente el chequeo en los cables, no es nada de corriente, sino que ya es el sensor, la pieza que encaja en la caja. Y el tema de acá sí está totalmente solucionado. Y bueno, por el chequeo y el arreglo del switch para pasar el seguro del carro, nos cobraron un total de 5 dólares. En este momento nos estamos dirigiendo hacia un lugar cerca del terminal donde hemos hecho algunos trabajos allí de publicidad porque hay un evento, hoy se va a entregar el premio un Smart TV de 32 pulgadas marca COVID. En este momento el carro está presentando la falla de la caja. Mira, ahí la velocidad se queda abajo. Enfoca aquí. Se queda la velocidad abajo y no hace los cambios la caja. Entonces eso es lo que queremos solucionar el día de hoy pero tenemos que hacer otras diligencias. Mira, ahí ya subió y ya empieza a trabajar normalmente. Mira, todo esto que está por acá vean cómo están haciendo unos arreglos por acá. Están limpiando aquí el monte. Acá pusieron, incluso pintaron, pusieron ojos de gato. Por acá está lo que es el terminal de pasajeros de la ciudad del Vigía. Acá a mi izquierda, ahí están sacando tierra, los sucios. Están trabajando acá pues en el municipio. Y por acá quedaría la entrada al terminal. Mira cómo pintaron acá el policía acostado. Taparon algunos huecos que habían por acá. Bueno, ya se puede transitar más tranquilamente. Esto había unos huecos impresionantes y todavía el cielo está nublado. Está bastante oscuro. Vamos a darle una vuelta por acá a nuestro amigo Henao de Lubricantes porque hoy se entregará un premio de un Smart TV de 32 pulgadas. Y bueno, acá venimos llegando justo en la Avenida Paraminicana. Diagonal al Farmatodo se encuentra lubricantes Henao donde hoy, gracias a Dilumen y aceites olivén y aceites Henao pues la gente se podrá ganar un Smart TV de 32 pulgadas. Por acá hay un semáforo porque para allá queda la entrada a la zona industrial, allá queda el Farmatodo. Y bueno, es uno de los semáforos más interesantes porque nada más está aquí porque está la entrada a la zona industrial y pues la gente por lo general no lo respeta. Si está en rojo este por ejemplo y no hay ningún carro que venga siendo allá la gente sigue su camino como si nada y por aquí estamos mi gente. Miren ustedes más o menos el movimiento de vehículos que hay un jueves a las 10 de la mañana. Así se ve por acá, una parada de motortaxi. Y bueno, por aquí estamos. Acá en este lugar es el sitio de confianza donde realizamos el cambio de aceite en nuestro vehículo porque de verdad venden aceites de primera calidad y la atención siempre ha sido maravillosa. Así que 100% recomendado acá lubricantes Henao. Fíjense lo curioso que se ve ese aceite inmenso. Miren el tamaño de un litro de aceite. Marca Olivén. Con la compra de 4 aceites Olivén y el filtro hoy se va a conocer el ganador de un Smart TV de 32 pulgadas en este lugar. Seguramente tenga que volver a venir para acá como a las 3 y media o 4 de la tarde que es que se va a conocer el ganador para mostrarles a ustedes quién se va a ganar ese Smart TV para que sean testigos acá en este canal de YouTube para que sepan. Vamos a seguir haciendo diligencias el día de hoy. En este momento ya hemos salido de allá de lubricantes Henao. Hicimos unas historias para Instagram. Por cierto, sígueme en Instagram como arrobajariblanco para que sigas la actualidad. Siempre creo contenido también por allá. En este momento estamos en lo que es la avenida Don Pepe Rojas que también pertenece a lo que es la avenida o la carretera Panamericana y vamos rumbo hacia La Blanca. La Blanca es como el segundo pueblo más grande del municipio Alberto Adrián y es una localidad que tiene de todo. Le voy a mostrar un poco por allá. Creo que nunca he grabado La Blanca. Le voy a mostrar algunas tomas para donde vamos cerca de la Universidad de La Blanca porque llegó el momento de hablarte de mi nuevo emprendimiento familiar. Ya vamos a estar hablando acerca de eso pero bueno quédense conectados. Miren, ya estoy viendo por aquí algo que a ustedes les va a llamar la atención y es el tema de la gasolina. Harry, ¿cómo está el tema de la gasolina en la ciudad del Vigía? Pues fíjense aquí comienza esta cola acá enfoca ahí la cola. Todos estos carros están haciendo cola para echar gasolina para sustituir combustible. Miren dónde empezamos y ya les voy a mostrar en dónde se echa gasolina pero miren ustedes toda la cola que hay realmente ha estado más larga sin embargo me estoy dando cuenta de que está corta la cola es porque como que ni siquiera han empezado a echar gasolina. Miren ustedes vamos a ver esta que está por acá es la estación de servicio la bomba por cierto por allá se había caído un hueco para allá ya lo están reparando. Miren, esta es la bomba estación de servicio de la Creole no está abierta pero hay una gándola ahí que está vaciando para después empezar a echar gasolina en los carros supongo pero no hay pero seguidamente acá unos cuantos metros pasado la bomba de la Creole comienza la verdadera cola donde la gente sí está esperando para echar gasolina que es esta. Miren dónde comienza acá justo enfrente de DHB acá en la avenida Don Pepe Rojas y miren todo lo que hay que avanzar acá para llegar a la estación de servicio donde sí están echar gasolina hasta ahora por lo general es la bomba que trabaja desde más temprano hasta más tarde que es la bomba del Iberia miren toda esta cantidad de carros pasamos por enfrente de la Polar por enfrente también de lo que o por debajo mejor dicho de la pasarela miren, miren, miren esto pasamos por debajo de la pasarela por cierto si ven que los semáforos están apagados quiere decir que en esta zona no hay electricidad miren acá esto que está por aquí sigue siendo la cola para surtir combustible miren ustedes esto está sin cortes sin ponerlo en cámara rápida por eso estoy hablando para que ustedes vean que aquí somos los más transparentes posibles miren acá esta moto lleva unas cuantas llaves en la mano todo esto es la cola de la gasolina que llega hasta el Iberia vamos a ver si nos dejan pasar esta gente porque van muy suaves lo más curioso de las bombas de gasolina o de las colas para echar gasolina es que tú puedes ver desde carros viejos por decirlo de alguna manera carros feos pero también puedes ver carros bonitos carros lujosos por ejemplo ahí se ve una Fortuner bien bonita se ve una V un SPAR camiones viejos en la cola de la gasolina hay de todo todo tipo de clases sociales tanto los pobres que tienen carros como los millonarios tienen que hacer la cola y acá echan gasolina a precio internacional 50 centavos de dólar por litro bueno ahora sí lleva el momento de enrumbarnos hacia La Blanca aquí mismo en el municipio Alberto Adrián amigos oficialmente nos encontramos entrando en el sector de La Blanca una zona bastante grande acá a mano derecha se encuentra lo que es la Universidad Simón Bolívar una de las más importantes por decirlo de alguna manera de la ciudad de El Vigía y esta es la avenida principal de lo que es este sector de La Blanca por acá hay varios sectores otras localidades pequeñas como quizás Caño Seco Villa Los Ángeles algunas de las zonas que recuerdo ahorita de La Blanca y acá se mueve mucho el comercio acá muchas de las personas no les hace falta cruzar el Puente Chema para ir al Vigía o viceversa porque aquí pueden conseguir de todo la diferencia es que en el Vigía obviamente están todas las instituciones tipo banco supermercados grandes pero lo que son bodegas carnicerías quizás alguna otra venta pueden conseguirlo aquí mismo entonces miren ustedes cómo es más o menos el movimiento por acá en lo que es la avenida principal de La Blanca y bueno con ustedes la primera vez haciendo tomas en las calles de La Blanca este es el sector de Caño Seco esta es una de las avenidas principales para allá quedan liceos colegios varias cosas que se consiguen por acá yo tuve la oportunidad de hacer mi labor social de quinto año en un colegio por acá en primaria y todo excelente miren por acá incluso hay venta de manamanas a un dólar por acá dice que hay un car audio por acá hay una barbería allá hay víveres tipo minimercado carnicerías esto es un lugar que pues se consigue básicamente de todo solo que mejores precios lo que tengo entendido es que hay mejores precios en el Vigía porque hay supermercados más grandes están los centros comerciales y están todo lo que tiene que ver con bancos por lo que mucha de la gente de acá si tiene que trabajar allá o comprar algunas cosas allá pero hay gente que literalmente no sale de acá sino una vez al mes pero bueno amigos esta es La Blanca y bueno ya estamos en casa una vez más por acá está Emano Churio que es el que me ha estado grabando en todo el video y miren lo que él va a sacar de acá del carro que fue lo que estábamos buscando allá en La Blanca porque llegó el momento de hablarles del nuevo emprendimiento familiar miren esto que está por acá una lavadora semi-automática dobletina de 9 kilos totalmente nueva así que hablemos acerca de esto y es que amigos quiero que vean esta fue la lavadora que buscamos allá en La Blanca y ustedes dirán Jari ¿cómo así que buscaron una lavadora en La Blanca? ¿qué es eso? bueno miren esto que está por acá con ustedes el emprendimiento familiar tenemos un alquiler de lavadoras llamado Lavadoras Punto Blanco en este momento acá tenemos disponible 4 de todas las que tenemos miren está la 4 la 3 la 4 la 5 la 6 y bueno para un total de 8 lavadoras por ahora la cual ustedes pueden alquilar si viven acá en la ciudad de El Vigía son lavadoras totalmente nuevas dobletinas semi-automáticas lavan pero perfectamente ¿y de qué se trata este emprendimiento? pues básicamente buscando la manera de qué emprendimiento hacer cómo generar un poco más de dinero pues llegamos a la conclusión de que hay muchas personas que se les complica pues comprar una lavadora evidentemente pero quieren lavar y vamos a estar claro que lavar a mano para muchas personas es complicado entonces nosotros les prestamos el servicio de alquilar la lavadora ¿y cuánto cuesta alquilar una lavadora de esta Jari en la ciudad de El Vigía? básicamente con nosotros con Lavadoras Punto Blanco por tan solo 5 dólares tendrás hasta un máximo de 24 horas para usar la lavadora ojo te la llevamos hasta la puerta de tu casa así como hicimos con la señora ya de La Blanca pero ya hablaremos de eso un poquito por 5 dólares podrás alquilar una de estas lavadoras y lavar durante 24 horas si pasaron 16 horas ya terminaste y la quieres entregar no hay problema pero el máximo son 24 horas y esto entendiendo por las fallas de la electricidad si no hubiera fallas de electricidad sería un máximo de 12 horas que estaría perfecto pero como se va tanto la electricidad acá en esta ciudad y en el estado pues nosotros les prestamos el servicio de 5 dólares máximo 24 horas lavando todo el que lave dígame si con 24 horas no vas a lavar bastante con una dobletina que mientras estás lavando acá estás centrifugando puedes hasta enjuagar aquí esto es una belleza le voy a dejar el whatsapp por allá abajo el instagram porque si eres del Vigia y te interesa alquilar una de nuestras lavadoras estamos totalmente a la orden hasta la puerta de tu casa por 5 dólares ojo para la gente que me vea que sea de La Blanca hasta La Blanca también la llevamos pero tiene un coste adicional porque es bastante lejos hay que cruzar el puente la gasolina está cara pues básicamente el precio para La Blanca son 7 dólares igualmente un máximo de 24 horas así que si amigos este es nuestro nuevo emprendimiento alquilerdelavadoras.blanco contáctanos te llegó el agua y necesitas lavar en lavadoras.blanco tenemos la solución por tan solo 5 dólares podrás alquilar una de estas lavadoras durante 24 horas en toda la ciudad del Vigía así que no lo pienses más por acá te dejo el whatsapp para que contactes y apartes la tuya por tan solo 5 dólares 24 horas en la ciudad del Vigía hasta la puerta de tu casa lavadoras.blanco tiene la solución y bueno amigos llegó el momento ahora sí de salir a caminar por las calles de Venezuela la ciudad del Vigía sigue el día gris nublado vamos a caminar un rato vamos a hacer unas averiguaciones y algo que tengo que hacer es cortarme el cabello así que vamos a también pasar por la barbería para ver si nos rebajamos un poquito porque ya estamos bastante peludos como decimos aquí en Venezuela pero bueno vamos a ver qué tal nos va aún faltan cosas por hacer el día de hoy y bueno por lo menos no te siento tanto calor pero es extraño porque aquí en el Vigía cuando está el cielo así poca gente sale a la calle aún así miren cómo está el movimiento ya en este momento son las 11 y 40 minutos de la mañana miren ustedes el movimiento que hay por acá esta zona se llama la Inmaculada una zona residencial pero también hay bastantes colegios y algunos comercios aquí cerca está un liceo llamado Cecilio Acosta está otro liceo llamado Rómulo Gallego que son colegios porque son privados y está una escuela llamada Mauricio Insignosio que están niños desde preescolar hasta todo lo que es primaria y así sucesivamente miren ustedes en este momento vengo llegando a lo que es la avenida Bolívar la avenida principal de lo que es la ciudad del Vigía por ahí está la barbería allá está lo que es el ferrocarril vamos a ver si está disponible el barbero para hacernos el debido corte que es muy importante bueno en este momento el barbero está ocupado vamos a aprovechar de hacer otras averiguaciones y ahorita volvemos a ver si nos cortamos el cabello aquí esta oportunidad miren ustedes por acá hay una vienta de hamburguesas perros patacones arepas acá están estos negocios cerrados y por allá está el ferrocarril algo que se escucha bastante en las calles de Venezuela tú vas caminando y lo que más se escucha son sonidos de motos pitos de motos motos arrancando es increíble miren la cantidad de motos que se ven nos encontramos en el centro de la ciudad miren ustedes como está es full esa carnicería es una carnicería acá en la ciudad está bastante full de gente algo por lo que seguro me van a envidiar muchos de los venezolanos en el extranjero es por lo que les voy a mostrar a continuación y es que estamos en temporada de mango amigos 3 kilos de mango por tan solo un dólar podemos conseguir actualmente aquí están los manguitos ya en bolsa yo quiero que los amantes del mango le den un like a este video y pongan allá abajo algo relacionado con el mango aquí estamos miren venta de verduras ya está comenzando a salir un poquito el sol aunque está todavía gris ahí se ve el sol un poquito ya comienza a sentirse el calor y bueno acá ya estamos llegando al centro para ver cómo está el movimiento actualmente acá además tengo que averiguar algunos precios y ahora sí oficialmente nos encontramos en el centro de esta ciudad en el tamarindo miren por acá veo algunos precios de comida esto es por bulto este bulto de aceites trae 12 si no me equivoco 22,80 arroz 23,76 arroz por allá también en 24 algunos de los precios de los bultos de arroz de aceite y bueno esto aquí siempre ha sido así un poquito de caos para caminar por acá hay que caminar con mucho mucho cuidado miren gente aquí sí ya se ve un poquito más el movimiento de comercio mira otro camión de mango por acá no dice el precio ahorita preguntamos a ver ¿a cómo el mango? 3 kilos por un dólar igualmente aquí el kilo de mango es decir 3 kilos por tan solo un dólar por cierto por acá actualmente están nuevamente saliendo policías a la calle tránsito pues a revisar los carros las motos por allá atrás están en pleno centro de la ciudad llegó la sardina miren ese camión full de sardina la estamos vaciando acá en este pequeño supermercado que está por acá esto por acá es algo muy famoso esto es almacenes reni miren como se ve el techo con colores es bien bonito y esto es un local bastante famoso acá en esta ciudad donde venden desde telas hasta prendas ropa acá en la ciudad del vigía bueno la gente nos saluda por ahí gracias a dios por ustedes que cuando me ven en la calle me saludan así que gracias a todos por saludarme en la calle bueno mi gente llegó la hora de buscar el sitio donde me voy a cortar el pelo vamos esta calle es conocida como la avenida 14 esto que está por acá la avenida 14 por acá queda el sitio donde nos vamos a cortar el cabello ya me cansé porque ya salió el sol ya no quiero seguir caminando así que vamos cortando el pelo de una vez ahí para salir de eso aunque por lo general me tardo como una horita cortándome el pelo ojalá que hoy sea más corto bueno ¿estás ocupado amigo? no, bien todo fino vale salito ayer la gente ahí ve bueno vamos cortando el pelo aquí así que 3, 2, 1 listo mi gente ya nos hemos cortado el cabello duramos aproximadamente una hora pero bueno ¿qué dicen ustedes? ¿cómo quedamos? ahora tengo que ir hacia la casa para almorzar prepararme porque tengo que estar antes de las 4 allá donde nao a ver si vemos el sorteo mire por ahí va un chimito manejando y si vete con una cámara arriba jejeje y bueno amigos ya son las 4 y 5 minutos de la tarde nos encontramos nuevamente acá en la Panamericana en la entrada a la zona industrial justo acá en lubricantes enao por cierto ya salió un poquito más el sol ya hay un poquito más de calor y en breves minutos estaremos eligiendo el ganador bueno digo estaremos porque estoy aquí presente pero realmente no tengo nada que ver yo no sé si voy a sacar el ganador pero acá ya podemos ver los participantes por ganarse el Smart TV de 32 pulgadas marca Kobe con Oil Bank acá en lubricantes enao de verdad que siempre es interesante ¿no? la gente se alegra y se motiva por ganarse un televisorecito que no está de más simplemente por haber realizado el cambio de aceite en este lugar con aceite de esta marca y ya en breves minutos conoceremos el ganador vamos a ver vamos a ver llegó el momento ahí viene ahí viene muévalo Alirio Alarcón el número 66 ahí están los datos Alirio Alarcón el número 66 el feliz ganador del Smart TV marca Kobe felicidades señor Alirio pero dígale que es el ganador del televisor de 32 pulgadas ay no te creo en serio si señor estamos aquí esperándolo para que venga a buscar su premio y bueno amigos ya se conoce el ganador un señor de acá del vigía que en este momento no se encuentra acá sino que está en la ciudad de Mérida y bueno ya se contactó ya se le dijo que fue el ganador dijo en serio no lo puedo creer pero bueno a continuar con nuestra diligencia tengo que acercarme hacia Traki que queda por allá averiguar los precios de algunas cositas porque se viene el día de la madre bueno eso es otro tema pero bueno vamos a acercarnos por allá porque todavía no se ha acabado el video y tampoco se ha acabado el día así que acompáñenme bueno amigos venimos llegando a este Traki del vigía y vengo por acá bien acompañado porque está Cristal hola mi amor y por ahí está mi esposo también vamos a agarrar un poquito de aire aquí porque ese calor está bastante fuerte miren ustedes hoy día jueves hay 60% de descuento en lo que es Traki allá arriba aquí abajo hay otras tiendas vamos a ver algunos precios por aquí para que ustedes vean cuáles son los precios actualmente en Venezuela por ejemplo acá dice que hay 5x4 en Boxer es decir pagas 4 y llevas 5 y cada Boxer vale como de 7 a 9 dólares acá en la Polo esta es la nueva colección de zapatos 30 dólares todos 30 dólares estos son de damas 35 por allá los de caballero 35 dólares y en esta tienda la promoción es de zapatos de zapatos en 15 dólares y 20 dólares estos que están por acá hay una variedad ahí porque tienen el 50% de descuento es decir por ejemplo este zapato que está ahorita en 20 antes costaba 40 y este que está en 15 antes costaba 30 de resto las colecciones más nuevas pues van desde 25 30 40 dólares en adelante algo que caracteriza a las tiendas tracky es que por semana ponen ofertas esta semana que estamos grabando este video hay 60% de descuento en el área de caballeros por ejemplo aquí dice 60 en todo de hombre y aquí habían camisas que estaban en 20 dólares y quedan en 8 pantalones que tienen precio especial de 10 dólares y en teoría todo tiene 60% de descuento vamos a ver si conseguimos una oferta por ahí porque si hay algo que nos gustan los venezolanos son las ofertas bueno amigos volvimos al calor impresionante el cambio de clima es una cosa de locos pero bueno ya hemos salido de lo que es el tracky de la ciudad de El Vigía de Estado Mérida en mi país Venezuela y bueno hemos llegado al final de este video tan curioso un video bastante distinto a lo que costumbro hacer pero quería compartirles un poco de cómo es un día de mi vida acá en Venezuela cuando no viajo cuando no estoy haciendo otro tipo de videos sino que más que todo algún tipo de diligencias que les ha parecido este video que les ha parecido este contenido déjenmelo saber por allá abajo en los comentarios que te ha llamado la atención que te ha parecido curioso los leo a todos allá abajo en los comentarios y por supuesto recuerda apoyarme dejando un buen like con pulgar arriba que es totalmente gratis pero me ayudas muchísimo así como también es gratis que te suscribas a este canal que es nuestro canal suscríbete activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos ni de las próximas aventuras y por supuesto sígueme en Instagram y en TikTok que estoy creando mucho contenido por allá como arroba jari blanco sin más nada que decirle así ha sido un día normal de mi vida acá en Venezuela así es mi vida en Venezuela nos vemos en el próximo video adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!